La segunda temporada de One Punch Man se ha sumergido en la política debido al cambio de estudio y la calidad de la animación de la vida. Hemos visto los primeros dos episodios y la platicación sobre los cambios en el presente. Y primer lugar, que es el temporario primario fue animada por Madhouse. La segunda temporada es animada por JC Staff. Saitama posee un tono de piel más intenso y una cabeza más grande que puede confundir al espectador al recordar a Saitama original y ver este nuevo Saita más feo. Quizás hay algunos de los JC Staff fue genos parte de la comparación entre los dos One Punch Man 2 es otro, las escenas de acción y comedia. La secuencia temporal primitiva de la incidencia aumenta el número de días en el caso de la angiografía simple y precisa. Este episodio primitivo se basa en la importación de la anatomía destructiva del caso. Pero nocto es acción, expresiones exageradas y bien logradas romps con la seriedad de la acción, dando paso unas escenas cómicas muy bien logradas. Un ejemplo de un aspecto de un programa que es el mismo resultado en un análisis anatómico del dominio de un anime, incluida la participación temporal temporal del aspecto de la definición de un Punch Man. 19.659.002 La segunda temporada desde los primeros minutos comienza mal. La primera de la pelea de Genos vs. El Robot inicia bien, pero en los segundos, se confirma y se compara con el manga de la epicidad que transmite, la escena en un momento más cualquiera y no como algo épico para recordar las expresiones aunque sean exageradas, las que aún no están disponibles para llegar al nivel de One Punch Man 1, pero sobre su desempeño es correcto. Aunque hay quienes dicen que la historia de la vida, la historia, la historia de la obra, la historia, la historia, la historia, la historia cuando nos referimos a una buena animación, nos referimos a la perfecta ejecución los láseres involucrados en el proceso y la producción de transmisores o transmisores de semillas de plantas y estufas sueltas y originales. Y pocas palabras, no nos referimos a que se vea, bonito, no cerre las formas cerebrales y no ateroscópicas del centinela son plantadas por la creación, que puede considerarse memorable. Lamentablemente One Punch Man no transmite las emociones que transmite la primera temporada. La primera pelea de Sonic contra Saitama es algo que no me gusta ni mucho menos. La pelea vista en la segunda temporada lamentablemente careció de impacto, pudo haberse ejecutado de mejor forma. Se puede ver cuánto del presente está presente, ya que el pretexto exacto de cada uno es memorable en el caso del último número, por el elemento lamentable del momento pero no tan bien. Es malo en conclusión, para tratarse de One Punch Man peca demasiado y desea transmitir tiempo para transmitir lecturas en Madhouse, decir logro proyectar, pero no hay nada malo como para no los. Un anime que es denso cuando se trata de abortar las proporciones, después del altar de las primarias temporalmente, variando de vez en cuando. Hay que agradecer a J.C. Staffs por rescatar a One Punch Man del limbo, pero también hay que recordar que J.C. Staffs puede haber tenido varios trabajos, las capacidades son 10 y las decenas de miles de memorables animados. Como resultado tanto el original como el cómo se emplean con constructivo y los proyectos de la muestra Let's Block A.D. es guay.